He mencionado y me atrevo a decir todavía vemos gente buena y ya vemos gente que tenemos una visión totalmente diferente y es lo que hemos tratado de venir haciendo en estos dos años y afortunadamente pues hemos logrado avanzar hemos logrado demostrar que con poco se puede hacer mucho, por lo que yo agradezco profundamente el apoyo que ustedes nos vienen a dar porque si estamos también preocupadísimo por lo que es el tema de medio ambiente nosotros desafortunadamente recibimos una municipalidad con muchos problemas para empezar con deudas que nos dejaron pero yo creo que eso es en algún momento factible poder enderezar el asunto está en el tema de lo que son las aguas residuales y desechos sólidos en relación a aguas residuales tenemos alrededor del pueblo tenemos 12 lugares donde las aguas llegan sin ningún tratamiento y hoy como ustedes saben conocedores del tema medioambiental tenemos una obligación y un compromiso de poder buscarle solución a estos grandes problemas ya que hoy por hoy las aguas corren en flor de tierra sin el tratamiento necesario con relación al tema de basura pues definitivamente tenemos un vertedero a cielo abierto no hay ningún tratamiento que se le pueda dar pero a raíz de la llegada de este grupo de consejos y servidor pues empezamos a trabajar tenemos ya los estudios correspondientes en cuanto al tema de aguas residuales y la semana pasada precisamente a través de Ludwig que tiene a su cargo el tema del medio ambiente se lograron ya hacer también los estudios correspondientes relacionados a la basura a nivel de población y se concluyó la semana pasada con lo que es relacionado al mercado o sea nos damos cuenta que se requiere de mucha de mucha yo diría trabajo de educación porque platicábamos rápidamente acá con el compañero que hay casi un 70% que es abono orgánico en este caso ya abono orgánico que bien se puede aprovechar pero creo que es el trabajo que seguramente tenemos que estar realizando en estos días que aún nos queda para tratar de pues hacer las cosas como lo mencionaba de diferente manera por lo tanto vuelvo a decirles gracias por venir a acompañarnos en este proceso yo creo que la presencia la participación de ustedes pues esperamos que también venga como que a crear un poco de conciencia con las personas que principalmente hoy están en el mercado bienvenidas bienvenidos una vez más gracias realmente por promover también a nuestro municipio tiene lugares muy especiales y fuera posible en algún momento que pudieran ir a ver el lago aquí por Chinimachicá que vemos el lago ya